La Semana de la Memoria ya comenzó, estuvo la semana pasada con jornadas de teatro por la memoria que se realizaron en diferentes lugares de la ciudad y en diferentes espacios también en los distritos. Fueron tres días con distintas obras, con actores de distintos lugares del país y de fuera del país también. También esta semana tenemos diferentes actividades, una de ellas se va a realizar con la presentación del resumen de los juicios que va a realizar su MED, que vienen de Mendoza. Y el día sábado comenzamos con las actividades, como decíamos recién, de los pañuelos del taller de mosaiquismo a las 16 horas en Zuypacha y Milo Sibit. Luego a las 19 comienza la vigilia, la tradicional vigilia que se hace del 24, realizada desde las 19 horas y en la cual van a participar, por supuesto, diferentes agrupaciones, mucha participación de la juventud. Se van a proyectar dos películas, la película Gaza y la película Compañeros. Y van a ver, como decía, actividades realizadas principalmente por jóvenes. Posteriormente, el día 24, el 24 de marzo, el día propiamente dicho, el Día de la Memoria, tenemos el acto oficial a las 11 horas en la Plaza de la Memoria. Y a la tarde, la marcha por el 24 de marzo, que parte desde el kilómetro cero a las 17 horas, para culminar en la Plaza de la Memoria, en donde también va a haber, obviamente, un acto y además números artísticos con la presencia de Demi Carabajal. La fecha del 24 de marzo es muy especial. Creo que significa muchas cosas en momentos como este, en el cual a veces se pone en duda de cuán democráticas son las instituciones, cuánta validez tiene o no un sistema democrático. Y creo que más que nunca tenemos que defenderla. La democracia se defiende todos los días. Y estas actividades apuntan siempre a que mantengamos viva la memoria, que sepamos todo lo que se perdió en la dictadura, pero además que sepamos que depende de todos nosotros que cada día en la Argentina podamos vivir en libertad y con todos los derechos en plena vigencia.